¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Este verano tengo un objetivo de los buenos. Van a ser bastantes días de mucha montaña y ya que están cayendo cosas del cielo, vamos a pedir una mochila de travesía a ver si también nos cae cierto. Mochila, vente para acá. Ahí está la mochilica buena. Mochila de 70 litros del Decathlon para hacer travesías. Realmente también las puedo utilizar para venirme aquí a la Sierra Crevillente, que es donde estoy, a darme un paseo de un par de horas, pero para eso hay otras mochilas más pequeñas. Esta es para pasarte días y días en la montaña. Todavía no la he visto, ni tan siquiera. Y eso es lo que he venido a hacer aquí, a verla y enseñárosla. Vamos a ponérnosla. Voy a ponérmela primero. A ver cómo me queda. Abrochaica. A ver si Macraro va a ajustarla, porque es que está recién sacada de Caldón. Lo ajusto de la cintura. Al ajustarme la cintura se queda esto un poco levantado, pero luego lo ajusto de aquí. Tiro de estas correas. Mira, lleva para cogerla aquí, para meterle el dedo y tirar. Eso está perfecto. Primer detalle que me mola. En este lado también lo lleva. ¿Ves? De aquí tiro y se ajusta de los hombros. Y de aquí tiro y se ajusta de la cintura. Perfecto. Perfecto. Me gusta que estos laterales van súper acolchados. Y detrás también. De eso sí que es algo que me di cuenta a primera vista. Porque mirad. ¿Lo veis? Aquí lleva el acolchado. Aquí también, para la zona lumbar, parece que le hayan puesto una almohada. Y aquí detrás, en las escápulas también. Va súper acolchado. Eso me mola. Luego, si empiezo desde la parte de arriba hasta la de abajo, me ha gustado el detalle este, que el módulo de arriba lo puedes sacar. Lo saco y me quedo solo con este de abajo. Y esto, aparte. Pero, vamos, va a ser raro que utilice la mochila sin esto de arriba. Porque ahí siempre se pueden meter más cosas. Ahora lo voy a dejar puesto. También, mirad. Se puede poner aquí. En la parte de delante. Lo que no sé es dónde se engancha. Es que esto lleva tantas cuerdas por todos lados. Pero, vamos, traía unas pequeñas instrucciones y esto te lo puedes poner aquí. Vale, ya. Ya sé cómo. Bueno, luego lo pongo. De momento lo voy a dejar puesto en su sitio. Aquí. Enganchado. Enganchado. Dale. Un momento. Ya está. Aquí está. Y aquí. Bueno. Vamos a empezar por algún lado. No sé por dónde empezar. Probarme la llámela a probar. Falta utilizarla llevando cosas dentro, con un poco de peso. Me he dado cuenta también de otro detalle. He visto que ahí llevaba dibujar una gota de agua y de primera se pensaba, el agua no se mete ahí, pero claro. Este agujerico es para meter dentro de la mochila un camelback y por aquí sacar el tubico para ir bebiendo. Así que eso es otra cosa que está bastante bien. Porque cuando vas a pasar muchas horas en la montaña, por lo menos a mí, me suele faltar agua. Con dos botellas de agua no suelo tener suficiente. Siguiendo con la parte de la hidratación, aquí lleva un bolsillo que es para el agua. Ahora lo veréis. Lo lleva aquí en la parte de abajo. Con la mochila puesta se quedaría a mi derecha. Mirad. Y aquí va la botella de agua. Como tengo aquí la botella de agua, que me ha caído del cielo también, como la mochila, lo vamos a probar. A ver. Mirad que esto está pensado no para botellas de agua de plástico, sino para bidones más pequeños. Pero bueno, entrar va a entrar. Aquí lleva, mira, otra cosa que mola, el tirador este que lleva. Pues sí que entra. Sí que entra la botellita. Ahí está la botella. ¿Veis? Y yo voy andando por la montaña y aquí la llevo siempre a mano. Porque cuando llevo las botellas dentro de la mochila, muchas veces, por la pereza de parar y ponerme a sacarla, pasa bastante rato sin meterla aquí. Fíjate cómo la llevo bien a mano. Me molaría que la llevase también en este lado, pero bueno, a lo mejor ahora investigando más la mochila resulta que también lo lleva. Pero diría que no. Para poner botella de agua solo lleva en el lado derecho. Voy a sacarla y la dejo por aquí. Ahí está. Arrasla. Bueno, para el agua ya hemos visto que lleva en este lateral y para llevar un camelback dentro. Por aquí sacar el tubico e ir bebiendo. Luego, aquí en los dos laterales lleva un bolsillo a cada lado pues para meter las cosas que vaya a ir utilizando más a menudo para llevarlas a mano. aquí en en los laterales los bolsillos son bastante anchos. El móvil cabe de sobra. Y ya si me si me voy para la parte de atrás el el módulo este que he sacado antes vamos a ver por dentro como es pues mira vamos a verlo aquí está bastante grande y luego lleva dos bolsillos con cremallera. Ya el día que la pruebe pues veré qué es lo que voy metiendo en cada sitio. Seguramente haya formas mejores y formas peores de organizar una mochila. Eso todavía tengo que estudiarlo para saber la mejor manera de organizar la mochila para hacer una travesía que todavía no os he dicho qué travesía es pero bueno por lo menos ya sabéis que es una travesía. A ver cuántas veces digo la palabra travesía en este vídeo. Si le quitamos este módulo aquí arriba se suele poner el saco de dormir pero como ya he dicho antes veré las diferentes maneras que hay de organizar bien una mochila. Luego el espacio principal pues es súper amplio se puede abrir desde aquí arriba y luego también se puede abrir a veras a veras es que cada vez que abro luego hay que cerrar luego abrir otra vez luego cerrar bueno no hay prisa ahí está la mochila la mochila se puede abrir como una maleta en todo este lateral y a una cremallera hacemos así y la mochila se abre y la mochila se abre entera para poder acceder mejor a todo lo que lleve dentro luego va llena de cremalleras aquí tiene una cremallera un bolsillo un bolsillo con rejilla aquí tiene otro bolsillo este es para meter el camelback por aquí por aquí va aislado y todo lleva como un corcho pero vamos que si no meto un camelback ahí puedo meter cualquier otra cosa por aquí dentro también va lleno de cremalleras con bolsillos de rejillas y en la parte de abajo lleva un compartimento que ya no sé ni cómo ni cómo cogerla aquí lleva un compartimento que es para meter las zapatillas realmente las zapatillas las voy a llevar puestas pero bueno para llevar unas chanclas por ejemplo es arreglado y también lleva lleva su propio chubasquero la mochila a ver si la cierro y buscamos el chubasquero que ahora mismo no recuerdo en qué bolsillo estaba pero rápidamente lo vamos a encontrar pues mira aquí sin abrir la mochila aquí fuera lleva si debes quedar ya ahí abierta aquí lleva otro bolsillo y aquí lleva el chubasquero de la mochila vale chubasquero puesto ya nos podemos poner en marcha o nos esperamos a que llueva el chubasquero es de calidad no es un simple plástico lleva aquí unas correas para ajustarlo mejor lo que no me mola es cuando lleva velcro cuanto menos velcro lleve mejor porque estas camisetas son muy delicadas y el velcro lo que hace es estropear el material rápidamente pero bueno hay veces que es necesario lleva una cinta o una cinta una cuerda para ajustarla más todavía y luego lleva esto que eso realmente no sé para lo que es pero ya lo investigaré y sabré para qué sirve hacemos una bolica y para la mochila lo que también tiene son correas a punta pala por todos los lados esta me imagino que es para meter aquí la esterilla por ejemplo aquí abajo no, abajo no tiene bolsillo que raro aquí abajo también suelen tener algún bolsillo la mayoría de mochilas este no lo había visto pero aquí también puedo meter una botella de agua perfectamente otro que no había visto este de aquí la parte externa para meter cosas así también más accesibles bueno alguno tiene que ser para la comida sí o sí solo para comida mira en este lateral lleva otro bolsillo como el de este lado también se puede meter agua ahí se pueden poner tantas cosas correas 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 pues está guapa sobre todo el color me encanta y el material es como era anti abrasiones ahí es nada lleva la etiqueta esta que yo se la voy a quitar porque no voy a perder la mochila es para poner el nombre el teléfono y el correo pero eso eso no hace falta perfecta bueno pues ya está ya la he visto y ya os la he enseñado ya no podemos ir para la montaña más cosas que quedan del cielo esta vez un funko ¿quién se ha enterado de que me gustan tanto los funko que me lo han dado por el aire? aquí lo tenemos mira este está guapo el monstruo bu con su fantasmica ahí lo tienes pues nada vámonos de travesía venga mañana más nos vemos grabando ya entrenando viajando y en la montaña sí vamos a tener montaña para rato venga despídete adiós vamos a tener montaña vamos a tener montaña